CN13 Noticias Gerardo Serrano Gaviño es uno de los clientes frecuentes de las empresas fantasmas. Ha facturado a nombre del Congreso en dos de las empresas denunciadas este lunes por más de 3 millones de pesos. Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, informó que en municipios del altiplano como Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo se han llevado a cabo reuniones para la formación de grupos de autodefensas debido al alto índice delictivo. El fiscal anticorrupción Jorge Verano Yola informó que es necesaria una denuncia formal por parte de la o las partes afectadas en el caso de las empresas fantasmas para poder realizar las investigaciones correspondientes. Casos como el de la joven potosina con tan solo 18 años de edad que se realizó un aborto y ahora tienen que enfrentar un procedimiento legal por dicha práctica, obliga al análisis del tema, tanto legal como médico, considera el presidente de la Asociación de Abogados y la Secretaría de Salud.